Por aquí De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón No, hombre, no Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Ay, por favor ¡Ay, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no, 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 no! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así ¿Pero qué es eso? Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti ¡Olé! Porque seré Siempre fiel Pues para mí Quiero el flor Que se clave De tu piel Y de tu amor ¡Olé! ¡Olé! Vivo sin más de un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame ¡Olé! 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 Te quiero ¡Olé! Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Wow, 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 wow Anywhere I would've followed you Oh, wow, 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 wow Oh, wow, 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 wow Y I'm feeling so small You always open my head Si que no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Todo se hace largo cuando se iluminará! Amarrado a su destino, sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre en sus latidos, bebemos sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera le cierra la puerta o se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. ¡Vamos, vamos! ¡Que nadie calle tu verdad! ¡Que nadie te ahogue el corazón! ¡Que nadie te haga más llorar! ¡Que nadie te ahogue el corazón! ¡Que nadie te ahogue el corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!